En anormalidad laboral se encuentra el personal que labora en la IPS de Caprecon por la falta de la cancelación de las mesadas trabajadas, además de la ausencia de insumo que permita prestar una eficaz labor. El coordinador médico de esta institución señaló que no ha existido respuesta del nivel central para conocer la postura de los directivos nacionales. Ovidio Garrido señaló que Caprecon no ha cumplido con los compromisos y que de paso solicitó el acompañamiento de los organismos de control para que vigilen la situación que se afronta en el Chocó. No hay nada físico ni nos han comunicado, nivel central no ha comunicado, es un comunicado formal a la clínica, ustedes van hasta tal fecha. La contratación del personal va hasta enero del próximo año del personal de la clínica. Hay algunos médicos, digamos ya hay dos médicos que presentaron renuncia formal hace un mes, la doctora presentó el requerimiento para el reemplazo de estos médicos, hace un mes y ya es la fecha y no ha existido respuesta de parte del nivel central. Entonces estamos como a la deriva, sin un subdirector de IPS, sin nadie en quien apoyarnos en el nivel central. El profesional ha señalado que ante este panorama solo se está atendiendo las urgencias vitales, lo que hace muy delicado el panorama de las IPS. Además, las deudas que se generan con los proveedores genera otra gran dificultad por las diferentes dependencias de Caprecon, como el caso de la lavandería y otros. A esto se suma que la IPS de Caprecon es la encargada de la atención de los reclusos de la cárcel Anayansi, lo que genera otra gran dificultad según el coordinador médico. Actualmente no se ha realizado ninguna gestión. Creo que en el transcurso del día se va a presentar una queja formal ante la Defensoría del Pueblo para que tenga conocimiento. Y la Contraloría también es lo ideal, realizarlo también. La IPS de Caprecon tiene un contrato nacional que es para prestar los servicios de salud en los internos del INPEC. El médico actual que tenía también, tengo conocimiento que presentó renuncia y tampoco nivel central a una respuesta alguna a este tema. Nosotros como INPEC procuramos brindarles el mejor servicio a los internos, inclusive ellos acá, ellos les brindan salidas y hay que traerlos acá a una consulta especializada. Acá se les atiende, se les hospitaliza de ser necesario. O sea, reciben el mejor servicio acá adentro. El médico está cuatro horas, hay una odontóloga, tenemos una enfermera jefe. Igual en este momento paran también el servicio. Ellos no han parado totalmente, o sea, es una normalidad laboral. Están ahí presentando, si se presenta alguna urgencia, están ahí presentes. Igual si hay una urgencia vital, se les presta el servicio. Tampoco hay solución, no hay líquidos, entonces también eso dificulta la prestación de los servicios. Por su parte, Ángel Córdoba, quien hace parte del grupo biomédico, dio a conocer la situación que afrontan sus compañeros en la IPS. La situación en este momento es muy caótica, ya que Caprecon tiene esta única IPS en el Chocó. Se nos adeuda más de tres meses en este momento, en el cual nosotros hemos decidido hacer un cese de actividades, porque ni siquiera tenemos insumos, no hay combustible para hacer procedimientos quirúrgicos, porque es muy riesgoso tener una persona pues prestandole estos servicios sin tener los medios. Lo otro es que también hay una incertidumbre grande, porque no sabemos si Caprecon lo van a liquidar o qué va a pasar con nosotros los empleados. En el día de ayer decidimos cerrar las puertas, declararnos en cese de actividad, por lo mismo que les decía, porque no tenemos, no hay insumos ni tenemos los medios para prestar un buen servicio, lo cual me parece muy importante lo que han hecho nuestros compañeros, porque primero debe hacer la salud aquí en el pueblo quildoseño, y por lo otro pues sin plata no trabaja nadie.